La Policía Nacional viene intensificando los controles nocturnos a transportes interprovinciales para prevenir que sus pasajeros sean víctimas de la delincuencia. Estos operativos se los realiza a la salida del Cantón Quevedo, en la vía Aguayaquil y Quevedo-Buenafe. De acuerdo a la georreferenciación del delito, tenemos un delito que es el robo de carreteras. En razón de esto, hemos colocado operativos constantes y permanentes, tanto a la salida de San Carlos como también a lo que se refiere al control 10, que es la vía Buenafe. Es tanto el ingreso como la salida de Quevedo. Entonces, los operativos son desde las 16 horas hasta las 24 horas de cada día, en donde aproximadamente de 9 a 10 compañeros policías se encuentran ahí, reforzados siempre con un patrullero del sector, a fin de que les den el apoyo respectivo. ¿En qué consiste este control? En verificar todas las unidades de transporte, sobre todo interprovincial, que están viajando, verificar qué personas viajan en el mismo a través de una filmación. Les van filmando y en otras situaciones, inclusive, se les hace bajar a los ciudadanos, tanto hombres como mujeres, a fin de revisarles. Hay personal femenino también entre los compañeros que se encuentran revisando los operativos, a fin de revisarlos. Y esto es lo que se pide a la ciudadanía, que tengan la paciencia, que es por su seguridad. Algunas personas se molestan de que a cada rato les revisan. Es de esta manera que nosotros les protegemos a los ciudadanos para poder determinar estos ciudadanos que están asaltando, que a veces se camuflan entre los pasajeros que se encuentran ahí. Es de esa manera que nosotros procedemos a determinar este tipo de personas. Tenemos fotografías de varios sospechosos que se encuentran realizando estos robos. Y es lo que hemos podido también determinar bandas. Y hemos podido también detener estas bandas. Es por eso que ha bajado ostensiblemente en nuestro distrito el tema de robo a carreteras. Hasta el momento, en el mes de junio, únicamente tenemos un robo a carreteras. Es decir, ha bajado bastante de acuerdo a los controles y a los operativos que hemos estado realizando. Es una manera de ofrecer y darles seguridad tanto al ciudadano de la localidad como a los pasajeros. Efectivamente, es por eso que pedimos la situación de paciencia y confianza en la institución de los trabajos que están realizando, que es por la seguridad de los ciudadanos. Ministerio del Interior